La 12 en la 17, la 5 en Pinacoteca. La 12 en la 17, la 5 en Pinacoteca. La 12 en la 17, la 5 en Pinacoteca. La 12 en la 17, la 5 en Pinacoteca. La 12 en la 17, la 5 en Pinacoteca. La 12 en la 17, la 5 en Pinacoteca. La 12 en la 17, la 5 en Pinacoteca. Lo que vamos a comenzar viendo hoy va a ser dominio. Si no me equivoco es la bolilla 5, la de dominio. Bueno, obviamente que es el derecho real más importante que ustedes van a ver en esta primera parte. Básicamente gira, este examen va a girar sobre algunas cuestiones muy particulares. Obviamente la parte general de los derechos reales, toda la cuestión de posesión y obviamente el tema del dominio. Cuando hablamos del tema del dominio no solamente en su conceptualización, las diferencias, las clases de dominio, sino también en aquellas facultades, límites que tiene, restricciones, formas de adquirirlo y demás. Vamos a arrancar entonces con esta introducción del dominio. Ustedes saben que está regulado a partir del artículo 1941 del Código Civil y Comercial actual. Vamos a hacer una pequeña introducción, primero para diferenciar dos vocablos que entiendo yo que pueden sonar parecidos, pero que no lo son. Como son el concepto de dominio y de propiedad. Vélez Arfil, en ese sentido, vamos a hacer un acuerdo también, porque los escucho poco, a algunos los veo y a otros, y a una gran cantidad no los veo, en las cámaras apagadas, con lo cual a veces me da la sensación que le estoy hablando a la nada. Cualquier consulta, me interrumpen, no escriban por chat, me interrumpen directamente, porque si no yo no voy a poder... Sí, ahí está. Gracias. Perfecto. No de nada. Bien. Decía, el tercer eje que podemos mencionar, tiene que ver con la que este uso regular, les decía no, perdón, este uso regular no. El tercer eje que tiene que ver con la diferenciación con la diferenciación de dos tipos de derecho real de dominio. Uno, que es el dominio perfecto y otro, que es el dominio imperfecto. El dominio imperfecto. Ahora, después vamos a ver un poquito de qué trata cada uno de estos derechos. Pero bueno, la conceptualización va por ese lado. Si ustedes se fijan y leemos el artículo mil nueve cuarenta y uno dice el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario dice este artículo. Entonces fíjense por dónde va la conceptualización adviertan esta clasificación de los dominios el dominio perfecto entonces va a ser aquel que va a contener los tres caracteres que tienen los derechos el derecho real de dominio que son el carácter de la absolutez el carácter de la exclusividad y el carácter de la perpetuidad. El derecho real de dominio perfecto tiene estos tres caracteres en forma incolumne el resto de los derechos reales que graban al derecho de dominio lo que hacen es menoscabar algunos de estos caracteres no el de exclusividad no el de exclusividad pero si el de perpetuidad y el de absolutez ahora vamos vamos a ver un poquito sobre eso hay una presunción en realidad es una presunción que en general se establece sobre todo los derechos reales que se ejercen por la posesión es esto el dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario es decir pone en cabeza del contradictor la necesidad de probar de que ese dominio no es perfecto es decir que ese dominio no es perpetuo o que ese dominio no es absoluto que no es absoluto porque puede estar agravado con otro derecho real por ejemplo con el usufructo o que no es perpetuo es decir que hay otro dominio imperfecto ahí que podría ser un dominio fiduciario un dominio revocable que agravan o que agravan en realidad o menoscaban para ser más claro el carácter de la perpetuidad ¿está claro? bien el artículo el código continúa con el artículo mil nueve cuarenta y dos el artículo mil nueve cuarenta y dos habla de uno de sus caracteres esto que veníamos hablando que es el carácter de la perpetuidad el dominio es perpetuo primera definición importante ¿y qué quiere decir que es perpetuo? bueno quiere decir que no se extingue por el plazo del tiempo que no se extingue por el no uso que en realidad la forma de extinción muchas veces tiene que ver con la desaparición de la cosa o con la cosa del comercio como podría suceder si existiera una expropiación no si es decir no desaparece este carácter de perpetuidad si la cosa se transfiere a otra persona ahora vamos a ver un poquito esto leamos un poco el artículo el dominio es exclusivo y no puede no perdón el dominio es perpetuo no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio no se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro excepto que este adquiere el dominio por prescripción adquisitiva bueno esto que le decía en principio el dominio no se está es perpetuo no no deja el el domino como como llamamos o el titular del derecho real de dominio no deja de serlo aunque esté imposibilitado de hacerlo qué quiere decir que esté imposibilitado de hacerlo bueno si yo tengo una casa en necochea y por efecto de la pandemia no puedo viajar a necochea dejo de ser el dominio no sigo siéndolo lo sigo siendo aunque tenga una imposibilidad de ir y habitar esa casa porque no pueda durante un año ir hasta ese lugar no no lo pierdo por este paso del tiempo y aunque un tercero pasa con con su voluntad o contra ella a no ser que deje pasar un determinado tiempo es decir si el tercero si el tercero lo hace con mi voluntad es decir ocupa mi casa en necochea con mi voluntad vamos a ponerle porque constituí un derecho real de usufructo o porque lo alquilé es decir lo loqué a mi casa en necochea y yo durante años no voy lo hace bajo mi voluntad ustedes están viendo posesión ¿no? están viendo el tenedor que posee a nombre de otro ¿no es? entonces por esa sola razón yo no lo pierdo ahora vamos a poner que lo hiciera contra mi voluntad es decir donde no hay un vínculo jurídico se metió yo ni lo sé ¿por cuánto tiempo tiene que suceder eso? bueno en realidad tendría que suceder durante 20 años dice el código para que se dé el proceso de usucapión ¿no? ustedes han escuchado hablar de de la usucapión o de la prescripción adquisitiva como 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 está también en el código bueno esto tiene que haber una posesión continua de 20 años continua de 20 años es decir la posesión 20 añal me da derecho a la prescripción adquisitiva a la usucapión es decir que si yo durante 20 años sí si es de buena fe porque una vez había escuchado que el usucapión de buena fe se puede realizar a los 10 años ¿puede ser? o escuché cualquier cosa esa es la usucapión breve esa es la breve claro pero tiene que haber otro requisito más que es el justo título bien perfecto que el justo título es un es un título donde sustancialmente pareciera que está bien pero hay defectos formales que tienen que ver por ahí que quien te lo transmitió no tenía derecho a hacerlo no tenía la capacidad suficiente y vos no lo sabías en principio tiene que no en principio tiene que haber buena fe es decir si hay buena fe y justo título se puede prescribir a los 10 años si no hay una de las dos o ninguna de las dos la prescripción es 20 añal y para la usucapión larga la de 20 años no se requiere buena fe fui yo y me metí en el terreno de al lado sabiendo que no era mío empecé a alambrarlo le empecé a cortar el césped conseguí poder pagar algunos impuestos aunque no los haya pasado a mi nombre es decir empecé a ejercer actos posesorios que ustedes ahora seguramente van a estar viendo en estos días empecé a ejercer actos posesorios durante cuánto tiempo durante 20 años y el titular del dominio nunca apareció dejó de pagar los impuestos dejó de mantener el terreno nunca pasó absolutamente nada bueno hay un yo me desentendí como titular o el titular se desentendió del del terreno ese bueno en ese en ese caso para la la ley lo que hace es darle el derecho a aquel que lo usa durante este plazo de poderse de poder convertirse en titular de dominio a partir de la acción de adquisición prescripción adquisitiva o de usucapión bien entonces yo les decía ¿se pierde por el plazo del tiempo? no no se pierde salvo que haya un contradictor y ese contradictor esté durante 20 años ejerciendo actos posesorios sin o con la pasividad mía yo no hice más nada en Necochea no fui nunca más a Necochea dejé de pagar impuestos en Necochea ahora si yo seguía pagando impuestos por más que alguien esté ocupándolo va a ser muy difícil demostrar que yo no tenía interés en mantener esa propiedad ese dominio porque si está bien no iba pero los impuestos y todo lo seguía pagando como si fuera mío entonces volvamos al punto lo que tenemos que saber en la perpetuidad es que uno no deja de ser domino aunque se esté imposibilitado de ejercer este derecho efectivamente el concepto de perpetuidad tiene una doble connotación en este sentido primero no existe limitación temporal no existe limitación temporal porque el dominio es ilimitado en el tiempo el dominio es ilimitado en el tiempo si nosotros dijéramos porque es perpetuo porque es ilimitado en el tiempo y la segunda la segunda connotación que tiene el dominio es que no se extingue por el no uso o ejercicio que se haga sobre la cosa es decir subsiste independientemente del ejercicio que yo pueda realizar sobre la cosa de mi dominio de la que soy titular ustedes podrían decir o podrían preguntar bueno doctor pero si el dominio yo lo transfiero no hay un cambio de titularidad cuando una persona transmite el dominio no nace un nuevo derecho el derecho es el mismo solo cambia el titular por eso el derecho real de dominio es perpetuo y no se extingue está claro bien es decir para que se extinga podríamos pensar en esta posibilidad de destrucción total de la cosa o en esta posibilidad de que salga del comercio como si fuera como si fuera la expropiación bien el otro concepto que era importante tener presente que tiene que ver con su con sus con sus caracteres es el de la exclusividad algunos hablan que se puede tratar de un carácter esencial o no puede faltar que dice la exclusividad el dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular quien adquiere la cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otro si no es por lo que falta al título eso dice el artículo 1943 de exclusividad es decir no puede haber más de un titular no puede haber más de un titular sobre la cosa considerada en su totalidad esto lo tenemos que igualmente diferenciar porque ustedes me van a decir bueno pero doctor el condominio bueno no el condominio es otro derecho real que en realidad el condominio tiene es domino exclusivo sobre una cuota parte de la cosa una cuota parte que puede ser un cuarto puede ser el 50% puede ser un tercio sobre esa cuota parte sobre esa mitad que es ideal que no está materialmente determinada sobre la cosa es exclusivo domino no es condominio es decir sobre su cuota parte tiene todas las facultades jurídicas no sobre la cosa materialmente determinada cuando vean cuando vean condominio que creo que lo van a ver en la segunda parte creo que no entra en esta primera parte la verdad desconozco porque a veces entra una bolilla pero no entra el condominio con indivisión forzosa no sé hasta qué bolilla va a entrar ahora este parcial eso por ahí lo tienen que consultar después bien entonces el dominio el dominio subsiste en esta idea de exclusividad en esta idea de exclusividad y lo que me da posibilidad es la facultad de exclusión me da la posibilidad o la facultad de exclusión es decir todo aquel que intente controvertir de forma material si se quiere mi derecho real de dominio yo lo puedo excluir porque mi dominio es exclusivo que sea exclusivo quiere decir que no pueda constituir otros derechos reales sobre la cosa es decir que yo tenga el dominio exclusivo no significa que no pueda constituir el derecho real de usufructo por ejemplo que es un derecho real de usar y gozar de la cosa pero no de disponer la exclusividad me va a quedar a mí como domino de la cosa en cuanto a la posibilidad de disponer ese derecho real esa desmembración del derecho real de dominio que podría ser la constitución de un usufructo puede afectar la absolutez de mi derecho real me puede poner algún límite en el uso y en el goce no en la disposición pero ahí ya vamos a estar hablando de un derecho real de dominio imperfecto cuando haya otro derecho real que se constituya sobre ese derecho real de dominio porque el derecho real de dominio es un derecho real pleno que tiene estas tres estos tres caracteres está claro vamos bien hasta ahí bien les decía el derecho el carácter de exclusividad de exclusividad me da una facultad que es la facultad de exclusión que está redactada en el artículo 1944 del código civil y comercial que dice esta facultad de exclusión bueno dice que el dueño puede excluir a extraños del uso goce o disposición de la cosa remover por propia autoridad los objetos puestos en ella y encerrar sus inmuebles con muros cercos o fosos sujetándose a las normas locales fíjense esta posibilidad de primero de excluir de uso goce y disposición de la cosa es decir si mañana viniese si yo me entero que alguien entró a mi casa de necochea yo puedo iniciar una acción para excluirlo si alguien puso muebles en mi terreno sin mi autorización dice el artículo remover por propia autoridad los objetos puestos en ella los puedo remover por propia autoridad no necesito ni siquiera es relativo esto igual una orden judicial digo es relativo porque si yo mañana alquilé mi casa me dejaron de pagar inicié el desalojo yo no puedo ir y sacarle las cosas por más que me dejaron de pagar o revoqué el contrato de alquiler voy a necesitar de una orden judicial y aún que me ha pasado se fueron los inquilinos en vez empecé el juicio y en el medio del proceso de desalojo y de ejecución de alquileres se fueron los inquilinos entonces siempre la consulta es ¿qué hago doctor? ¿entro? no, hasta que no haya una orden judicial no volvamos a entrar porque si entramos y resulta que esta gente aparece y dice que le faltaron cosas vamos a tener que responder por esas cosas que estaban entonces esto de la posibilidad de remover por propia autoridad los objetos puestos en ellas en algún caso yo diría relativo ahora si yo tengo el terreno al lado y un día veo que me dejaron una bolsa de arena porque veo que van a empezar a construir voy y la saco no necesito ninguna orden judicial es mi terreno y vendrá la policía y dirá ¿y usted por qué lo está sacando? porque es mi terreno acá está el título es lo que habitualmente muchas veces se dirime de esa manera en los hechos yo digo excluir a cualquiera extraño en el uso gozo y disposición de la cosa en general uno tiene algunas acciones ¿cuál es la acción típica para poder excluir? bueno en general podríamos hablar de las acciones reales ya sea la reivindicación la confesoria la negatoria que son son acciones que tienen los titulares de derechos reales para este tema de excluir obviamente también podría excluir por mi propia fuerza en el caso que mañana quisieran entrar a mi casa y yo lo repela con una fuerza suficiente y acorde para que no sea abusivo ni exceda la legítima defensa podría excluir aquel que quiera usurpar mi terreno o mi casa pero bueno estas facultades de exclusión son propias del carácter de exclusividad que tiene el derecho real de dominio obviamente que en esta posibilidad de excluirme también me da la posibilidad de forma preventiva de cercar mi inmueble si fuera una cosa un inmueble digo no encerrar sus inmuebles con muros cercos o fosos sujetándose a las normas locales después vamos a ver ustedes cuando vean las facultades de encerramiento que tienen las partes sobre todo cuando vean cuando veamos con dominio con indivisión forzosa y la obligación de encerrarse de constituir estas medianeras sobre todo en los lugares en los pueblos o sus arrabales como decía Vélez Arfiel bueno esta es una posibilidad que obviamente está sujeta muchas veces a las normas administrativas o policía municipal bien facultades de exclusión sigue el artículo sigue el código con la extensión del derecho real de dominio con la extensión del derecho real de dominio bien siempre dice que uno es domino de obviamente de la tierra de la cosa si habláramos de inmuebles y hay un viejo adagio que dice uno es dueño o príncipe del cielo y de los infiernos es decir es dueño de lo que está abajo como de lo que está en la elevación dice el código el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o sus accesorios acá hace referencia específicamente al principio de accesoriedad que ahora vamos a ver un poquito el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida en que su aprovechamiento sea posible excepto lo dispuesto por normas especiales digo cuáles serían esas normas especiales código aeronáutico código minería es decir el código minería para hacer referencia a lo que esté debajo del suelo y el código aeronáutico para hacer referencia en lo que esté en el espacio aéreo dice todas las construcciones siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño excepto lo dispuesto respecto a los derechos de propiedad horizontal y superficie se presume que las construcciones siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble si no se prueba lo contrario está claro siempre se presume a favor del poseedor salvo una demostración en contrario de estas características entonces a ver la extensión del dominio en rigor se refiere a la nómina de elementos y proyecciones que el derecho real comprende que el derecho real comprende la la enumeración que hace el código podría limitarse a lo que es el objeto del dominio y a sus accesorios sin embargo cuando habla de cosas inmuebles habla también de dos planos habla de alcance en dos planos perdón habla del espacio aéreo y del subsuelo esto es importante tenerlo presente digo porque primero hablamos las cosas que se encuentran materialmente adheridas a un bien forman un todo y esa extensión se comprende el dominio es principio de accesoriedad principio de accesoriedad las puertas del inmueble están adheridas las puertas de mi casa son muebles adheridos si yo soy dueño de mi casa soy dueño de las puertas de las ventanas principio de accesoriedad obviamente que debe estar materialmente adherido sea mueble o inmueble sin que obviamente sin que incida la posibilidad de separarla o no de esa cosa dice el artículo 230 del código civil y comercial son cosas accesorias a aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen o a la cual están adheridas su régimen jurídico es el de la cosa principal excepto disposición legal en contrario artículo 230 del código civil y comercial obviamente que en este sistema de accesoriedad lo nombra el artículo también hablamos de las siembras y plantaciones es decir yo soy dueño del campo pero si hay una siembra y hay una plantación de lo que sea también voy a ser dueño porque soy dueño del campo del terreno de la tierra obviamente que pone un límite o pone una excepción o pone un ojo con esto que pasa con el sistema del régimen de propiedad horizontal derecho real de propiedad horizontal y que pasa con el régimen de superficie esos son excepciones a estas situaciones que digo de edificación plantación o siembra sobre todo particularmente bueno les decía la propiedad horizontal y en el derecho de superficie en lo que habilita la propiedad superficiaria que hablamos esta es la parte conceptual y más importante del dominio luego el código termina en esta parte con el dominio perfecto imperfecto el dominio es imperfecto si está sometido a condición o plazo resolutorios o si la cosa está grabada con cargas reales antes de avanzar ahí me interesa redondear el tema del dominio para que ustedes lo puedan si el fallo recién estoy leyendo perdóname fallos bordeo con municipalidad de la capital federal el que hablábamos hoy del concepto amplio de propiedad digo entonces primer punto para redondear esta parte de la clase diferenciación entre el concepto de propiedad y el concepto de dominio primera diferenciación segundo punto diferenciación entre un dominio imperfecto el dominio perfecto y el dominio imperfecto ¿no? el dominio perfecto tiene tres caracteres exclusividad perpetuidad y absolutez conceptualización de cada uno de estos ¿qué quiere decir cada uno de estos? la absolutez si bien no lo refiere el código algo mencioné digo es la posibilidad de usar y poner libremente de la cosa en el marco que me permita la ley o con las limitaciones que me permita la ley que regula ese ejercicio ese derecho entonces absolutez perpetuidad y exclusividad ver cada uno de estos tres conceptos o caracteres como se traducen en estos artículos que estuvimos mencionando y finalmente el concepto de derecho real de dominio imperfecto imperfecto o el dominio imperfecto es decir es el mismo dominio solo que es imperfecto ¿y por qué es imperfecto? porque está grabado o está condicionado por alguna circunstancia ya sea en su absolutez o en su perpetuidad dice el dominio es imperfecto si está sometido a condición o plazo resolutorios o si la cosa está grabada con cargas reales sigue esta parte del código este tema del dominio imperfecto con el artículo 1964 del código civil y comercial hay tres clases de dominio imperfecto tenemos el dominio desmembrado el dominio fiduciario y el dominio revocable es decir cuando ustedes si se lo hicieran en un cuadro si lo están dibujando ahí ustedes van a discriminar el dominio perfecto con sus tres caracteres y el dominio imperfecto en sus tres posibilidades dominio desmembrado dominio fiduciario y dominio revocable el 1964 habla de estos supuestos y remite cada uno a algún lugar del código es decir en el capítulo tres solamente se va a hablar de esta parte del código civil solamente se va a hablar del dominio revocable no de los otros dos no del desmembrado ni del fiduciario dice son dominios imperfectos el revocable el fiduciario y el desmembrado el dominio revocable se rige por los artículos de este capítulo el fiduciario por los previstos en las normas del capítulo treinta y uno título cuarto del libro tercero cuando hablamos de contrato de fideicomiso que es lo que vamos a ver en alguna oportunidad no creo que hoy y finalmente el desmembrado queda sujeto al régimen de la respectiva carga real que lograba voy a arrancar por este último porque es el más fácil de explicar y ya lo mencioné digo si yo soy titular del derecho real de dominio una carga real es la constitución de otro derecho real sobre esa sobre ese dominio por ejemplo el usufructo yo tengo una carga real porque tengo que soportar otro derecho real sobre mi derecho real de dominio estoy entregando el uso y goce me están desmembrando en uno de los caracteres en este caso la absolutez el derecho real de dominio me lo desmembran lo mismo si entregara la propiedad superficiaria está desmembrado en la posibilidad también de usar gozar y disponer materialmente salgamos del caso que son más complejos de propiedad horizontal por ejemplo pero se entiende digo si yo constituyo un derecho real de hipoteca yo no voy a estar limitado con mi propiedad hipotecada para realizar ciertos ciertas disposiciones si se quieren no voy a poder disponer libremente de mi de mi de mi de mi propiedad inmueble entonces por eso dice que el desmembrado queda sujeto al régimen de la respectiva carga real que lograba entonces van a tener que leer usufructo para saber cuál es el régimen jurídico del dominio real o cuál es la limitación que le implica el usufructo al dómino de la cosa o la hipoteca al dómino del inmueble o la prenda al dómino de la cosa mueble ¿está claro? el fiduciario es el que yo les decía es propio del contrato de fideicomiso que afecta principalmente el carácter de perpetuidad y finalmente el revocable que es el que vamos a leer ahora rápidamente 1965 dice que el dominio revocable es el sometido a condición o plazo resolutorios a cuyo cumplimiento el dueño debe restituir la cosa a quien se la transmitió quedó ahí entonces dominio revocable es aquel que está sujeto a una condición o plazo ¿qué tipo de condición o plazo suspensivo no? resolutorio la condición o el plazo son resolutorios no son suspensivos y esto lo aclaro porque muchas veces sobre todo en un oral puede pasar también en un escrito se quedan en eso dice no está sometido a condición o plazo ajá ¿qué tipo de condición o plazo? suspensivo o resolutorio y muchas veces no saben qué responder y también saber qué diferencia existe entre un plazo resolutivo o un plazo suspensivo ¿ustedes la saben? ¿cuál es? ¿alguien me puede contestar? a ver con un ejemplo no conceptualmente a ver un ejemplo sin miedo no va a nota en esto el pacto de retroventa o reventa en el contrato de compravento por ejemplo está bien más o menos a ver algo más sencillo Máximo a ver ¿qué otra cosa se te ocurre? un ejemplo el que siempre dan a mí se me ocurre cuando termina un alquiler se resuelve el contrato por el plazo bueno pero ahí estamos hablando de derechos personales ¿ves? por eso por eso quiero preguntar ahí yo te di la casa en alquiler no te di el dominio ¿por ejemplo prestar la biblioteca a alguien hasta que se reciba? si la estás prestando es un derecho personal ahora si se la das ¿no es diferente Joaquín? ¿entendés lo que digo? vamos a poner que yo te por un acto jurídico el que sea personal compraventa lo que sea yo te di la biblioteca jurídica mía ¿hasta cuándo? hasta que te recibas entonces la condición es resolutiva el día que vos te recibís me devolvés la biblioteca ahí hay una primera gran diferencia con el dominio fiduciario porque el dominio fiduciario una vez que se vence en realidad no solamente podría volver al fiduciante sino que puede ir al beneficiario y a otras figuras que existen en esa en esa en esa figura jurídica ¿no? a otros sujetos perdón que existen en esa figura jurídica entonces la condición resolutoria es esto es decir poner una condición que cumplida resuelve la devolución de la cosa a su antiguo domino y el plazo también es resolutorio porque yo voy a poner te lo doy por tres años cuatro años siete años es decir lo que yo estimo que vos vas a tardar en estudiar la carrera de derecho pon un límite que esa es una novedad con respecto al código velezano que es de diez años el código actual dice sigamos la condición la condición o plazo deben ser impuestos por disposición voluntaria expresa o por ley la condición resolutoria impuesta al domino se deben entender limitadas al término de diez años aunque no pueda realizarse el hecho previsto dentro de de aquel plazo o este sea mayor o incierto es decir si vos no te pudiste recibir en el término de diez años no me importa a los diez años me devolvés la cosa yo lo di hasta que te recibís te dije el día que te lo recibís la biblioteca vuelve a mi propiedad pero vos no tardaste cinco o seis años como el promedio seis o siete perdón el promedio que tiene un estudiante de derecho en nuestra carrera si no te tardaste once doce quince bueno no el plazo máximo es de diez años entonces dice continúa son resultales impuestas al domino se deben entender limitadas al término de diez años aunque no pueda realizarse el hecho previsto dentro de aquel plazo o este sea mayor o incierto si los diez años transcurren sin haberse producido la resolución el dominio debe quedar definitivamente establecido el plazo se computa desde la fecha del título constitutivo del dominio imperfecto es decir el plazo no se computa desde la posesión el plazo no se computa desde la tradición el plazo se computa desde que se constituyó desde el título desde el plazo del título que fija el título que transfiere el dominio imperfecto si a los diez años no se cumplió la resolución la condición resolutoria lo que dice el código el dominio debe quedar definitivamente establecido facultades bueno las facultades del dominio imperfecto es decir del que tiene la biblioteca durante este tiempo son las mismas de un dominio con algunas limitaciones lo que importa más que las facultades son los efectos de la resolución en este caso lo que importa son los efectos de la resolución porque por los derechos constituidos sobre esa cosa si las facultades no fueran las mismas del dominio estaríamos hablando de otro derecho real no ya de un derecho real de dominio entonces el titular del dominio revocable tiene las mismas facultades que el dueño del perfecto pero los actos jurídicos que realiza están sujetos a las consecuencias de la extinción de su derecho ¿se entiende lo que dice el código? ¿hay alguien que quiere preguntar? ¿esto puede ser lo que se da con un contrato de comodato? lo que pasa es que el comodato insisto con esto el comodato es un derecho en realidad yo estoy constituyendo un derecho personal en el comodato como en el alquiler como en la locación por eso es importante diferenciar los derechos reales de los derechos personales una pregunta puede ser un usufructo la constitución de un usufructo si bien yo te estoy dando el uso y goce de la cosa vos me podrías decir ah bueno lo mismo que el alquiler que me estás dando el uso y goce ¿no? pero la relación en la locación es entre dos sujetos donde el objeto es la cosa y acá hay una relación directa del sujeto con la cosa en el derecho real entonces hay diferencias de plazos de régimen jurídico ¿eh? una pregunta los derechos reales dice ¿son sustancialmente de qué? los derechos reales de orden público de orden público muy bien los derechos personales no ¿eh? puede ser un ejemplo que da la concesión por ejemplo de los balnearios no insisto son transferencias de derechos personales ¿y cuál sería un ejemplo? yo te vendí te vendí la cosa te la doné te la di claro con un plazo obviamente eso va a figurar en el título constitutivo que es lo que hoy creo que Nicolás decía pacto de retroventa está bien ¿eh? podría ir ahí o más o menos en realidad pero bueno va por ese lado entonces yo te di la cosa ¿cuál fue el título? bueno te la doné te la vendí mejor te la vendí porque ahora la donación tiene un régimen exquisito te la vendí ¿por cuánto? por 10 años hasta que me reciba o hasta que te reciba entonces hay una constitución de un derecho de otro derecho real donde la otra persona se convierte en domino imperfecto domino imperfecto o no imperfecto en realidad los dos porque ahí el otro se siente desmembrado en sus derechos bien dice efectos de la revocación a ver si lo terminamos de entender más la revocación del dominio de cosa registrable tiene efecto retroactivo excepto que lo contrario surja del título de la adquisición o de la ley es decir cuando se revoca por el cumplimiento de la resolución o el plazo el efecto es retroactivo retroactivo cuando a la fecha del título cuando la cosa es registrable dice excepto que lo contrario surja del título de adquisición o de la ley cuando se trata de cosas no registrables la revocación no tiene efecto respecto de terceros sino en cuanto a ellos por razón de su mala fe tengan una obligación personal de restituir la cosa esto quiere decir que si el tercero cuando la cosa no es registrable y por qué es importante lo del registro no porque el registro en realidad da publicidad para saber de qué manera hay una transferencia de la cosa a otra persona acá no entonces dice como no hay publicidad el tercero podría no saber ahora si el tercero sabe y se hace el vivo por razón de su mala fe dice tengan una obligación de restituir la cosa tienen que devolverla con ese efecto retroactivo como si lo hubiesen tenido el 1968 y 1969 habla de los efectos habla de la reacquisición del dominio perfecto dice al cumplirse el plazo o condición el dueño revocable el dueño revocable de una cosa queda inmediatamente constituido un poseedor a nombre del dueño perfecto si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva se requiere reinscribir la adquisición la readquisición perdón y si la adquisición no es constitutiva se requiere a efecto de su oponibilidad efectos de la retroactividad si la revocación es retroactiva el dueño perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados por el titular del dominio resuelto si no es retroactiva los actos son oponibles a su dueño en este tema es importante es importante tener en cuenta los efectos no la conceptualización el dominio imperfecto es sencillo de revocable es sencillo si ustedes lo tuvieran que le dicen me habla de dominio revocable si como no el dominio revocable es aquel que está sujeto a condición o plazo resolutorio con un plazo máximo de 10 años muy bien muy bien muy bien ¿y cuál es el efecto? ah bueno el efecto depende si es registrable o no es registrable en ese caso si es registrable va a ser retroactivo si no es registrable vamos a ver ¿vuelve al dominio perfecto? si vuelve ¿cuándo? bueno depende ¿cómo vuelve en realidad? ¿cómo vuelve? no ¿cuándo? ¿cómo vuelve? bueno depende si es registrable o no es registrable ¿cuáles son los efectos de esa retroactividad? ah también depende si es registrable o no es registrable lo dice el código es sencillo lo que sí yo por qué lo señalo de esta manera porque ustedes cuando lo estudian lo tienen que dividir porque si no siempre siempre en un tema tan sencillo se confunden yo voy a ver si puedo grabar no lo he hecho todavía pero voy a ver si puedo grabar una clase sobre dominio fiduciario si no lo puedo grabar voy a ver si puedo subir algún artículo ¿ustedes de dónde están estudiando? de Kieper ¿no? la gran mayoría yo de Kieper bueno no está bien dominio fiduciario en Kieper está 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 correctísimo está muy bien pero bueno voy a ver si les puedo agregar alguna algo más para 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 liquidar este tema de la bolilla 5 cualquier cosa me escribe yo acá voy a escribir mi correo electrónico dnjuridico arroba yahoo punto com punto ar ahí está escrito en el chat cualquier cualquier consulta me la hacen llegar al correo cualquier duda cualquier cosa que puedo haber dicho por ahí equivocadamente uno no puede equivocarse o lo puede haber dicho no de la manera más clara sobre este tema me me escriben y bueno si no es en la próxima clase en el transcurso de la semana les contesto qué es lo que quise decir o cómo lo explico de mejor manera así que bueno nada una cosa nomás si podría repetir el concepto de propiedad amplio del fallo perdido si todos los intereses que una persona puede tener fuera de sí mismo de su libertad y de su a ver espera lo tengo por acá porque siempre me lo acuerdo medio de memoria hasta que me lo preguntan fuera de su vida y de su libertad fuera de sí mismo de su vida y de su libertad los intereses que una persona puede tener fuera de sí mismo y fuera de su vida y de su libertad ese es el concepto amplio de propiedad así que bueno bueno nada hasta la próxima clase hasta el próximo martes que tengan una linda semana santa gracias profe igualmente gracias